Vamos a agradecerlo a mis amigos de San Martín y de San Juan, allá en Aspiráviles, para el Acta Inconga, la Cuba del Abandonado, todo en la música aguamera, mis compadres Candice, con todo cariño, para la producción de Censel, la Cendermanía, ya la está grabando Miguel Náquete, 8B, de Transolidera TV, esta noche en Guamacla. La máquina de estructura es la sonida. Las cámaras que siguen sonar, San Dirmania, San Dirmania, para el sonido Oscar Titlos, y Oscar Divares, La huesa que siguen sonar, Bueno, alguno de los chámaras que siguen sonar, San Dirmania, sinaas de estudigung, para el� love, ¡Mical ya se ve! ¡La nueva borcosa solidaria! ¡Vamos a estar creciendo este tema! ¡Vámonos! ¡Montallad! ¡Vamos a estar mirando! ¡Mirando! ¡Para Arpaikado Lugo! El Pequeño Santi La de otro día más sin meses En el hospital nos dimos, en la calle nos conocimos Calligueros, lloros, nos pusimos El Tachi Palpatín, Guasimara, el Chapis El oscuro, con el Puglia El Cicicí, el amigo Chaquetas A Tioquihuaca Mi alegría ¡Qué bonita manta! ¡Como los chavocos locos! Hoy usted de la barra que sigue haciendo historia La dañomba chapaneja Es el Chalón Saltillo, el Chaco, el Nacho Con los huevos, los sucaritas El Chanchi, el Vigo Cobi, Perrito Kini, Burro, Alemán El Güero La Máquina, el Chubi, el Chavoy Allá para el Marioni El Polvorón Para el Guachón, Roca Chato El Pariente Con los sacuditos a EO Así chiflada Tengas el sabor Porque es un piojo, solo es un piojo Activo sube y angelitos destructores Chapaco de la 16 Para el Duy Toma la pata cachondo del Cuanto y Juan El Menudo Erick Cachonda Con los simonazos Sigo contigo tu gente de Guamantla Para mi, mi esposa Adriana La doble S Siboney 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 Les quiero mirar Ya todo el mundo Te está mirando Tierra de Dioses Yo que voy a dar Tierra de Dioses Sonido de los activos te ves Ahora si se están portando bien Sonido Siboney Es muy buen rollo Para mi chamaco Sussan Te ves Me aparece Sussan Virgen ¡Vanzame, güera! ¡Allá la vi! ¡Y mal! ¡Dale, tapón! ¡Dale, tapón! ¡Dale, tapón! ¡No, me gusta los sabores! ¡Sabores! ¡Este es Marioli! ¡Ya estamos en esa! ¡Tranquilo, Marioli! ¡Tranquilo, Marioli! ¡No aguanto! ¡No los hará cosas! ¡Eh! ¡Venga, imagina el sonido sin poder! ¡Eh! ¡Esta es la de los sonidos y los sonidos! ¡No las toca porque no ha tocado! ¡Ay, no, vamos! ¡Sueve! ¡Da igual, dale! ¡Para la gente que dice con otras canas! ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! ¡Ay, tierra mía! ¡Te vengo a cantar! ¡Tu alegría! ¡Mi alegría! ¡Te vengo a cantar! ¡Hasta donde! ¡Ay, tierra mía! ¡Te vengo a cantar! ¡Te vengo a cantar! ¡Mi alegría! ¡Te vengo a cantar! ¡Venga, la pieza de San Julio Sabeo! ¡Encí va a ver! ¡No hay mal pieza! ¡Así es! ¡Vamos los chamacos! ¡Chamaques locos! ¡Vamos de pieza! ¡Vaya con sabor! ¡Sonidos y monedos! ¡Vamos a la calidad que es cinco estrellas! ¡Somos otra cosa! ¡En trepidos huevos! ¡La mano de Guamacla! ¡Amaril de Sorrisas! ¡Para que a luz no se vio a dar! ¡Allá para el duelo amaril de los huesos! ¡Para el mono, cesareñas y samasalza! ¡Mir tío de los luchilados! de Tupillo, la doble S, para Sal y Susi, para el Tepito, allá, 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 vamos los chavones activos de las 5 de mayo, Tepe Vigentes, para el Guillo y el Pimpón, lágrimas, Tepe, Paco, Chilo, Rubén, para el Chata, en las 5 de mayo, ya se va la Teotihuacana, through, hay que conocer. Alor Ahhh … Ay, diena mia de ruis, hedga mia… Es de Mariani Sabrosos Esta noche sonidos filmes Cartagena La máquina destructora Las cámaras que fijan sonar Son de la niña Son de la niña Son de la niña Son de la niña Mira qué rico baila Zaragoza la magia Ahí está para producciones El Barretero TV Y la cumbia de Otihuacán Qué bonita canción La máquina